Oye, ¿y cómo sería eso, Juan? Que murieron 21 personas. 21 personas murieron. Pero es que, yo se lo voy a leer más bien esta historia, Juan. Más bien se lo voy a leer. 21 personas resultaron muertas por una ola de melaza de caña. Óyase bien. Un producto pues residual del proceso de obtención de azúcar de aspecto y sabor comparables a los de la miel. En la ciudad estadounidense de Boston, Massachusetts, el 15 de enero de 1919, más de 7,5 millones de litros de melaza, con un peso de 13,500 toneladas, estaban almacenadas en un depósito portuario de 15 metros de altura y 86 de circunferencia. El depósito se rompió por causas no aclaradas completamente. Y la ola que se elevó más de 15 metros, moviéndose a una velocidad calculada de 55 kilómetros por hora, y con una presión de 25 toneladas, arrasó ocho edificios cercanos, entre ellos un cuartel de bomberos. La ola se estabilizó tras cuatro horas de vaivanes. Bueno, además con todo el grande, ¿no? Sí. Sí. Imagínese usted, 21 personas mueren, una ola de 15 metros. A ver, el depósito era de 15 metros de altura y 86 de circunferencia. Y la ola se elevó más de 15 metros, moviéndose a una velocidad de 55 kilómetros por hora, y con una presión de 25 toneladas, arrasó ocho edificios cercanos, entre ellos un cuartel de bomberos. Pues esto parece un... bueno, parece no. De hecho es un dato como para Ripley, ¿cierto? Pero también da cuenta, Juan, un evento de estos. Da cuenta también de la... hasta cierto punto, ¿qué hombre? La vulnerabilidad del ser humano y vulnerabilidad que, entre otras cosas, es mucho más evidente cuando el hecho se presenta en medio de un asentamiento humano con bastantes personas, pues. Entonces, mire, que yo recuerde, y ese es para mí uno de los más terribles, en 1964 se presentó un terremoto en Anchorage, en Alaska. ¿Me acuerdo? Sí, yo también me acuerdo de ese tema. Me acuerdo perfectamente. Pero, lo terrible de este, de este... de este temblor, o de este movimiento telúrico... Se cuartió la tierra, hombre. Claro. No, pero lo terrible de esto, Juan, es lo siguiente. Eh... a ver, un momentico, lo estoy buscando... por aquí. Lo terrible de esto es que el movimiento en cuestión duró cuatro minutos. Lo hace bien, cuatro minutos. Eh, pero se me perdió, ¿por qué, hombre? Lo tenía por aquí inclusive visto y señalado. Cuatro minutos en Anchorage, en Alaska. ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos. ¡Ve, por Dios, hombre! ¿Cómo se llama? Eso fue en 1964. Imagina que a ustedes le pegaron un estornudo por ahí cuatro o cinco minutos. Sí. Imagínese usted cómo sería eso. Aquí está. 27 de marzo de 1964, a las 5 y 30 de la tarde, en Anchorage, Alaska. O sea, el día de mi cumpleaños, pues. No, el momentico es... Ah, sí, señor. Sí, señor. Ah, estás ya anunciando, pues, que vas a cumplir años el 27 de marzo. No, no, no. Ese día fue tan importante que tembló la tierra. Sí, sí, sí. Pero ahí estaban celebrando ya, ¿qué? Tus primeros 80 años. Mire, mírelo ahí, va. No, mire. En Alaska los terremotos no son una sorpresa, pero el que sacudió a Anchorage el viernes santo de 1964 fue algo distinto. Siguiendo la tradición de la mayoría de los terremotos, este llegó sin anunciarse desde su epicentro. 1,200 pies debajo de Prince William Sound, 80 millas al este de Anchorage. En Valdés, la Suiza de América, al noroeste de Anchorage, un buzo estaba reflotando el de Xena, un barco web. A lo largo de 500 millas del arco volcánico entre Córdoba y Codiak, la tierra se retorció y plegó como las olas. Las casas junto a la playa quedaron destruidas. Los edificios de la zona céntrica se derrumbaron como si fueran de arena. Fort Avenue se hundió 4 metros y las castigadas aceras 6 metros. Grietas que medían de 2 a 30 metros se abrían y cerraban. Tanto los edificios de departamentos como el almacén J.C. Pini se destruyeron. Las escuelas se partieron en dos y los hospitales se derrumbaron. En Valdés, el agua se retiraba del puerto para volver formando enormes olas. En Prince William Sound, en Chenega, un maremoto de 28 metros de altura demoró la ciudad y un tercio de la población se ahogó. En Crescent City, California, un terremoto destruyó 56 manzanas de negocios. Todas las formas de comunicación de cierto la radio estaban inutilizadas. El personal militar de Fort Richardson y Elmendorf fue acuartelado. Las tropas patrullaban en el centro de Anchorage. Las tropas patrullaban en el centro de Anchorage. Las cañerías de agua y gar fueron arrancadas y los tanques de gasolina se rompieron llenando de combustible las calles. En tres horas, mientras los últimos coletazos del sismo aún golpeaban el área, las aplanadoras del ejército limpiaban las calles de escombros. Doscientas quince casas, ciento cincuenta y seis edificios destruidos y ciento quince muertos en Anchorage. Un terremoto de ocho coma seis de intensidad. Fue ese. Pero traía colación este por la duración, que fueron cuatro minutos. Cuatro minutos temblando, Juan. Eso sí es para asustarse. Es como así. Mire, en 1960... ¿Y el de Chile fue de minuto y medio? ¿De cuánto fue ese? Según hoy a la presidenta Bachelet, era algo así como un minuto, un eterno minuto. Pero traigo este a colación por otra razón, Juan. Anchorage, una población típicamente de Alaska, y mucho más en aquella época, era una población, pues con un índice de población yo creo que bajito, relativamente bajo. No era una ciudad... Era un pueblo de color, ¿no? Sí, era un pueblo. Era un pueblo. Pero, si ese terremoto que duró cuatro minutos, y mire usted cómo abrió grietas, según este texto, de entre dos y treinta metros. Si eso fue así, Juan, imagínese lo que podría haber sido este terremoto en una ciudad como Los Ángeles o San Francisco. Lo que habría ocurrido, lo que habría pasado. Se lleva todo. Se lleva absolutamente todo. Y, con esto, lo que llegamos a pensar es que muchas veces no es tan importante la intensidad del terremoto, sino las características de la región. El terremoto del eje cafetero creo que fue de seis y... entre seis y siete. No podría decir, pero creo que fue seis punto cinco, algo así. No creo que haya alcanzado a siete. Pero mire la devastación que causó. Pero causó tal devastación por el hecho de que, primero, es una población, o es una zona muy abigarrada, por un lado, y una población en la que no existían unas normas lo suficientemente claras en torno a la sismoresistencia. Porque, pues, hombre, oímos decir por ahí que, ¿no?, que ese es un edificio antisísmico. No hay nada antisísmico. Hay sismo resistente que es diferente. Es diferente, sí, señor. Resisten, resisten sismos, pero no es antisísmico. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Mire la devastación del eje cafetero. ¿Cómo decir un carro antichoque? Antichoque, eso no existe. No, eso no existe. Mire la devastación del eje cafetero. Por eso, muy buena esa leyenda que le ponían a los relojes tuizos que venían anteriormente, ¿no? El famoso resistencia a los choques, ¿no? Decía shock absorber. O sea, que absorbía los choques, pero no era que los evitaba, ¿no? Es decir, un cheque no se puede evitar. Que se caiga un reloj, por ejemplo, se cae. Claro, eso sí son tonterías. Mire, pero estaba buscando, también por aquí, y la gran diferencia que existe, el de San Francisco, mire. Voy a leer. Más de mil millas de su línea costera sigue la gran cuenca del Pacífico donde originan el 80% de los terremotos del mundo hablando de San Francisco. O California, más bien. La mitad de ellos pasan desapercibidos, salvo para los animales, pájaros y sismógrafos, y solo 30 son capaces de provocar daños menores. El 18 de abril de 1906, a las 5 y 13 de la mañana, se desató esta catástrofe. 600 muertos. 300 mil personas sin hogar. Los habitantes de San Francisco dormían plácidamente en una mañana de primavera de 1906. Su histórica ciudad recostada junto al puente Golden Gate estaba envuelta en un manto de niebla gris. Una fresca brisa marina ondulaba las aguas de una plácida bahía y la mía suavemente los barcos anclados. Dentro de la tierra San Andreas, el abuelo de las fallas de California, comenzó a quejarse primero con suavidad en tono apagado y luego cada vez más fuerte. Hasta estallar en una explosión de un millón de cañones. Señor, díselo ahí. Los pies de un gigante invisible sacudieron la ciudad sin misericordia. Desde Knob Hill hasta el puerto los edificios comenzaron a derrumbarse. El palacio municipal que había costado 7 millones de dólares fue uno de los primeros en caer. Luego la gran bóveda de cristal del Hotel Palace se desintegró en una lluvia de astillas. Los ciudadanos salieron a tropezones y medio dormidos a las calles onduladas para ser bombardeados por fragmentos de ladrillo y cemento. Aturdidos y a gritos buscaron un lugar seguro pero no lo había. Enrico Caruso, con una toalla envuelta en la garganta, corrió hacia abajo por Market Street, sosteniendo un cuadro de Teodoro Roosevelt. Decía, péguense de este que este nos va a salvar. Miren la ciudad de San Francisco ahí, es de ese terremoto. Por eso, pero pensé en lo que decía Caruso, sí, péguense de este. Que esté el milagroso. Las rotas cañerías de agua y gas saltaban por el aire tomando formas grotescas. Las cañerías de las cloacas estallaron agregando un lor pestilente al panorama de destrucción. En todas partes el fuego consumía la ciudad derrumbada. Durante el día y la noche reinó el caos. Miles de personas intentaron dormir en los parques. Otras, demasiado cansadas para seguir corriendo, se echaban a dormir en el camino del fuego. Los bomberos disputaban a las llamas una batalla ya perdida. En 24 horas San Francisco era nada más que escombros y cenizas. Los muertos estaban en paz, pero las 300 mil personas sin hogar tenían una expresión desesperada. Mientras la ciudad se debatía en agonía, varios bebés nacían en un improvisado hospital de campaña de Golden Gate Park. De las cenizas que quedaron luego de la destrucción, se levantaría un nuevo San Francisco a mayores alturas todavía. Se desarrollarían nuevas medidas de seguridad contra terremotos y en las décadas siguientes se construirían edificios a pruebas de terremotos. Esto fue en San Francisco en 1900. Pero ves que hay la historia, me la contaron de otra manera, Néstor. Y es que Caruso que estaba allá en una presentación allá en ese famoso teatro que había allá y que lo habían hecho como producto de esa bonanza aurífera que habían tenido. Cuando se presentó el teatro, Caruso dormía desnudo. Entonces cuando él sintió el terremoto, lo primero que se protegió fue la garganta, porque la garganta era lo que más reflejaba, claro. Pero le echó mano al cuadro de Theodore Roosevelt y resulta que cogió fue el marco, el retrato de que baja pegado. Y entonces se tapó con ese marco y era por las calles que pégense de este, pégense de este que esté el presidente de los Estados Unidos. ¿Que esté el presidente de los Estados Unidos? Sí. No, me me llevaban a dosis extraordinarias. Vamos a poner a gente a que lo averigüe, pues vamos a ponerlos a trabajar. Voy a contarle este otro. Este es quizás uno de los más bravos. Pero este tiene que ver con la erupción del Caracatoa. Yo creo que ya hemos hablado de la erupción del Caracatoa, pero bueno. Ese es muy grande. Mire, así muy rápidamente. Eso fue el 27 de agosto de 1883. Dice, a la 1 y 6, no lo voy a leer completo, las energías comprimidas encerradas durante siglos golpearon con violencia en la superficie. Los montes volaron con una explosión atronadora, hongos de vapor y escombro fueron lanzados a 7 millas. Las nubes pudieron verse durante una hora. Luego las cenizas ennegrecieron en un área de 150 millas cuadradas, oscureciendo el día por completo. Nadie pudo ver nada durante tres días, excepto débiles relámpagos de luz. Mire, Ray Néstor, vean. Mire, Caracatoa. Cosa impresionante. Así es. El mar se puso negro, embravecido y amenazante, subiendo y bajando 4 metros cada 15 minutos. En cada población a lo largo del estrecho de Sonda, se produjo un éxodo de gente que intentaba alcanzar tierras más altas. Aquellas que procuraban hacerlo por los caminos de la costa, fueron alcanzados por la marejada. Una fuerte lluvia de ceniza y lava ensombreció todo. A las 7 y 55 toda la región fue sacudida por un violento terremoto seguido de relámpagos y lluvia. El miedo hizo presa de holandeses y nativos por igual. Había llegado el día del juicio. Entre los vómitos rítmicos de Caracatoa, los temblores de tierra destruían edificios y el rugido de los vientos se unía al mar. Oiga esto. A ver, no, pero más bien por aquí a este lado, vea. A las 6 y 30 de la mañana del otro día, una ola de 10 metros cayó sobre Anger y penetró 6 millas adentro de la isla. Levantó el cañonero Biro y lo depositó a más de una milla dentro de la isla, 10 metros sobre el nivel del mar. Murió toda la tripulación. Después de 22 horas de erupción es un rígido, mire eso, o es que un rígido, un rugido que empalideció a los otros, salió de Caracatoa. Tres cuartas partes de la isla, 20 kilómetros cuadrados. Un área casi tan grande como Manhattan se derrumbó en el mar. El estuendo se dio a 3 mil kilómetros de distancia, a 3 mil millas de distancia. La enciclopedia británica informó más tarde, fue el ruido más grande de la historia. La fuerza de la explosión originó vientos que dieron vuelta 7 veces al globo frente a Caracatoa. Se arremolinó una pared de agua que se desató sobre las playas y enterró llanuras y poblaciones para luego desgarrarse en lo alto de las colinas y destruir todo lo que encontraba a su paso. A través de los estrechos las gigantescas olas escaparon al océano Índico hasta alcanzar el Cabo de Hornos. Luego se precipitaron al Atlántico para lamer las orillas del Canal de la Mancha a 11 mil 500 millas de Caracatoa. ¡Mire la vida! ¡Hombre, qué maravilla! A las 10 y 32 del otro día la ola asesina golpeó a Yaringin a 30 millas de Caracatoa y mató a 10 mil personas. Cuando llegó a Piper Bay, la ciudad de Penimbank, que se encontraba a 10 millas, quedó sumergida. Yaringur, Karang Antou, Telok Bertong, Biniwani y Batavia quedaron sembradas de cadáveres. El golpe mortal llegó a las 10 y 52 cuando el monte Danán se sumergió 600 millas bajo el mar. Nunca se supo cuál fue el número de muertes. Se calcula, los cálculos más conservadores hablan de 36 mil, 174 o más. Entonces, oiga, hombre, dos observaciones. Ahora que está hablando usted de Ripley, bueno, yo no sé dónde estará ese catálogo de Ripley, hombre, porque... ¿Se acuerda usted cuando salía en la columna de los periódicos? Esa era una columna... Era un espacio que pertenecía a ese gran sindicato de las bandas cómicas, ¿no? De las tiras cómicas que había en los periódicos, que se llamaba, creo que era el World Feature Syndicate. Y ellos tenían el monopolio de una cantidad de personajes y de tiras cómicas, pero también tenían una información curiosa. Tenían acertijos, tenían fuegos, tenían un poco de cosas. Y había un espacio que se llamaba de Ripley, aunque usted no lo crea. ¿Se acuerda de eso? ¿Usted lo leyó? Claro, claro. Salían en todos los periódicos importantes, pues aquí en Colombia, aquí por lo menos yo lo leía en el colombiano. Y cuenta Ripley, esto está para que lo averigüen, pues, los dateros, que en un tifón, en un huracán de esos que hay por allá en ese mar de allá del oriente, adquirió tal velocidad del viento que una hoja, no sé si fue de cartón o de periódico, la levantó, la atesó, la dejó plana, plana, completamente. Y la lanzó a tal velocidad que cortó un árbol. Oye, dos veces, un venemeciuviano, una hoja de periódico. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a averiguar eso, pero... Entonces cortó un árbol. Pero pongamos a la gente a trabajar, pues, no, vamos a ver si fue verdad o no fue verdad. Y le voy a contar esta otra. Un japonés que en un ataque de rabia se comió los pantalones. No, no, yo tengo aquí uno que se comió las bicicletas. No, lo de las bicicletas, eso es más increíble, hombre, que una hoja de papel corte un árbol. Sí, ya lo. Bueno, pero un momentico. Se comió los pantalones con todo lo que había adentro. Y ni siquiera les echó sal. Y sin salsa ni nada. Así, sin salsa ni nada, nada. Se los comió en un ataque de ida. No me digas. No, pero la hoja de periódico, muy cortante, eso sí, para qué. No, mentiras. No, te puedo creer. No, 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 te puedo creer. Yo me he cortado con pedazos de papel. Claro, claro, claro. Cuando vas a una litografía, lo primero que le digan a uno es póngase los guantes. Claro. Cuando vas a manejar una resma de papel, porque eso es una cuchilla. Eso es una cuchilla. Eso es una cuchilla, ¿no? Eso sí es absolutamente... Sobre todo es cierto papel. Sí, 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 sí. Sobre todo papel para libro, que es un poco más grueso. Consistencia. Sí. Mire, pero esa historia de Krakatoa contrasta... Ah, bueno, pero es que mire estos otros datos que tengo aquí de Krakatoa. Se ha calculado que el material sólido expulsado por el cráter fue de 18.000 metros cúbicos. Y las cenizas cubrieron un área de 825.000 kilómetros cuadrados. El polvo proyectado... Así, casi la superficie de Colombia, pues. Más o menos. Ah. El polvo proyectado, sí. Nosotros somos... Un millón ciento y pico. Un millón ciento y pico. Mire, mire ahí. Krakatoa como se fue hundiendo. El polvo proyectado por este volcán y por los otros 15 que en un breve lapso, en un breve plazo de aquel mismo año, entraron en erupción en la misma zona del estrecho de sonda, formó una colosal nube que envolvió prácticamente a todo el planeta, alterando circunstancialmente el clima. Pero, según dicen, al parecer... O sea, que eso podría darle pie a esa teoría que dice que los dinosaurios acabaron por una explosión de ese tipo que tapó la luz del sol, tapó el calor. Pero lo de la teoría de los dinosaurios tiene que ver más con el choque de un meteorito en la península de Yucatán, la teoría de Álvarez. Estamos hablando de nubes de polvo. Sí, 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 claro. Oscureció el sol y enfrió la tierra, claro. Y abruptamente, pues, cortó prácticamente lo que podíamos llamar todas las especies. No, no cortó la vida de todas las especies. Extinguió, más bien, las especies. Pero póngale cuidado. Pero resulta que, al parecer, esta explosión de Krakatoa, lo mismo que la de Montpelé, Montpelé aquí en las Antillas. ¿Será que lo tengo por aquí en Montpelé? Bueno, voy a buscar. Lo cierto es que palidece frente a la explosión de Santorini. Ah, ese sí es muy común. Por la isla de Tera. Tera, lo que ocurrió mil quinientos años antes de Cristo. Mire, tengo el dato aquí, eso ocurrió alrededor del... Yo tengo dos datos distintos, dos datos distintos. No dice que mil quinientos años antes de Cristo, y aquí en este otro texto lo tengo mil seiscientos veintiocho años antes de Cristo. Lo leo. Como la mayor de que se tiene constancia, la erupción, se ha calculado que su potencia equivalió a cinco veces la que se produjo en mil ochocientos ochenta y tres en la isla indonesia de Krakatoa. En la de Santorini explotó la montaña del volcán formando un cráter de setecientos sesenta y dos metros de profundidad, ochenta y tres kilómetros cuadrados de área, lanzándose al aire unos veinticuatro kilómetros cúbicos de cenizas. Así ni más ni menos. Entonces, imagínese usted, ¿cómo pudo haber sido? ¿Cómo pudo haber sido la explosión en cuestión? La de Santorini. Bueno, otra observación. La de la de Tera, sí. Valdés, ese nombre se está volviendo trágico, ¿no? ¿Se acuerda del tanquero aquel? Es que era en la misma región. ¿Por eso? Sí, el Exxon Valdés. El Exxon Valdés. ¿Cuántos fueron? ¿Quinientos mil barriles de petróleo? No sé, no sabía. Que los averigüen esos que se mantienen averiguando cosas. Los averiguáticos. Sí, pero de todas maneras eso sí fue una tragedia ecológica tremenda, ¿no? La partida de ese barco, de ese Valdés. Sí. Oiga, oígase este otro. No, no, este no lo voy a dejar ahí quietecito. Es que estoy buscando, estoy buscando lo de Santorín. Si encuentras por allá algo de Santorín, ponlo Carlitos, hazme el favor. ¿Santorini? Santorini. Sí, señor. Lo cierto del caso es que lo que ocurrió en Santorini acabó con la civilización minoica. Creta en aquella época era la gran potencia, la gran potencia de... De... 1500 a.C. Y ese se pera y de enlace toda esa... Mediterráneo. Esa... La leyenda del Minotauro. Sí, sí, sí. Ahí está, pues, la civilización minoica. Exactamente. Pero lo cierto de todo este cuento, Juan, es que la explosión de Santorín, que dicen fue más o menos un efecto olla de presión, porque vino la erupción, dejó el hueco. Este hueco se llenó, obviamente, con agua del océano, pues, del mar Mediterráneo. Y una vez que se llenó, se dice que fue el efecto olla de presión, mal tapada. Que esa fue la explosión que se escuchó en miles de kilómetros a la redonda. Miles de kilómetros, no lo encontré, creo que... A ver, a ver, Néstor, yo le doy unos daticos aquí de la civilización minoica. Empecemos por Minos. Hay Minos. Casado con Parsifay. Célebre... Fíjese, a ver, Carlitos, a ver si se encuentra... Al Minotauro, por lo menos. El Minotauro sí es muy común, muy conocido, ¿no? Este Minos era un célebre legislador y rey cretense, anterior a la guerra de Troya, oiga bien. Era hijo de Zeus y de Europa, hermano de Radamante. Para dejar del poder a sus hermanos, le pidió a Poseidón que hiciera salir un toro del mar, con la condición de que después se lo ofrecería en sacrificio. El toro efectivamente salió del mar, pero Minos se negó a matarlo y Poseidón lo convirtió en un animal rabioso. Más tarde, Hércules se encargó de poner fina a su vida. Minos contrajo matrimonio con Parsifay, hija de Helios. Matrimonio, bueno, hija de Helios. Minos, personaje a la vez real y mitológico, es el creador de una cultura excepcional que dominó todo el mar Egeo. Eso se llama la talasocracia cretense, ¿no? Míralo ahí, Minos. Es el Minotauro de ahí. Ese que lo está matando se llama... Hércules. Teseo. ¿Ah, Teseo? Teseo, sí. Lo que pasa es que este Minos, casado con Parsifay, después de que se negó a sacrificar ese toro a Poseidón, resulta que entonces, en castigo, en castigo, le ordenaron a Venus que ella se enamorara del toro. Se enamoró del toro, y obviamente el toro no le paraba como muchas bolas. Entonces, Dédalo, el arquitecto... No le paraba bolas. No. Dédalo le hizo un disfraz de vaca, y ella se fue... A Venus. A Parsifay. A Parsifay. A Parsifay también. Parsifay. Parsifay. Sí, señor. Y resulta que entonces ella copuló con el toro, y de ahí nació el Minotauro. Ahí sí le gustó el toro. Encartados con ese Minotauro, entonces le ordenó Minos a Dédalo que construyera un laberinto. De ahí que, por ejemplo, uno puede utilizar ese término también para decir laberinto. Es un Dédalo. Un Dédalo. Bueno. Y entonces resulta que se enamoró. Se enamoró. Bueno, entonces estuvo el Minotauro, lo encerraron en el laberinto, y como ese Minotauro, que era cuerpo de hombre y cabeza de toro, resulta que exigía carne humana. Y como Minos era la potencia, pues Creta era la potencia hegemónica de esa cuenca del Mediterráneo, exigía que algunas ciudades que eran tributarias de Creta, entre ellas Atena, le entregara un número determinado de doncellas y de jóvenes al año. Y entonces, un día cualquiera, Teseo, le dijo a su padre, que era el rey Egeo, rey de Atenas, el rey Egeo, que lo dejara ir a él, que él solucionaba el problemita. Pues con dolor en el alma, Egeo le dio permiso de partir, y le dijo, pero bueno, si viene al regresar, si realizó con éxito su misión, mírelo ahí al Minotauro, realizó con éxito su misión, entonces haga ondear en el mástil de la nave una bandera blanca, si no, una bandera negra. Pues Teseo se fue, para Creta. Llegando a Creta, obviamente por esos artificios de los dioses, hicieron que Ariadna, que era la otra hija de Minos, se enamorara de Teseo. Y Ariadna le entregó un hilo, le dijo, con esto vas a salir, simplemente desenrollá ese ovillo, y ándate con la punta del hilo hasta donde está el Minotauro, lo matás, y luego simplemente te venís siguiendo el hilo. Ahí también, pues que se hable también del famoso hilo de Ariadna. Él se fue, entró, mató al Minotauro, ahí está Ariadna, mató al Minotauro y salió de allá. Mira, mire, la mano izquierda. La mano izquierda lleva el ovillo. El ovillo de hilo para poder salir del laberinto. Cuando salió de allá, él abandonó a Ariadna, después de enamorarla. Por favor, se le hizo historia, hombre. Y se vino de regreso. Cuando venía de regreso, se encarretó en otras islas con otras viejas, pues para no embolatar mucho la pita con la historia. Lo cierto del caso es que de regreso se le olvidó poner la bandera blanca para anunciarle a su padre. Que había matado al Minotauro. Que había matado al Minotauro. El viejito todos los días se sentaba en un peñón a la salida de Atenas mirando para el mar a ver cuándo regresaba su hijo por el Mediterráneo. Y apenas vio que el barco venía, pero se le había olvidado izar la bandera blanca y tenía una bandera negra izada. El viejito presa de la locura. Se lanzó desde el peñón y se mató. En honor de él, entonces, a ese mar interior de ahí se le denominó el mar Egeo. El mar Egeo. Bueno. Esa es la historia. En todo caso, mire, a este Minos, que es el creador de la famosa Talasocracia Cretense. Esa es la Talasocracia. ¿Ah? Explicar la Talasocracia. Es decir, potencia marina. Potencia marina, el reino del mar, ¿no? Así como existió la sacarocracia, por ejemplo. El azúcar. La bonanza del azúcar, ¿no? El dominio, el poder del azúcar. El poder del azúcar. En la economía mundial. Y este, pues, de acuerdo con la antigua tradición, lo consideraban un legislador justo. Sin embargo, la escuela de Alejandría, o sea que los alejandrinos fueron unos grandes revisores de textos antiguos. Y ellos consideraban que Minos era un hombre déspota y cruel. De todas maneras... Era producto de su tiempo, tenía que serlo. Los cretenses estaban seguros de que Minos se encontraba cada nueve años con Zeus. En una gruta que estaba consagrada al Dios. Y allí recibía las instrucciones que debía transmitir a su pueblo. Ese es el caso, pues, de Minos y del Minotauro, ¿no? Sí. Y de la Talasiotacracia, y de Creta, y de todo esto. Ajá. El escenario en donde se presenta esa erupción tan impresionante del volcán Santorini. Precisamente hay muchos que afirman, o hay muchos que, sí, algunos que afirman, estudiosos de todo este cuento, que precisamente por la explosión de Santorini, esa explosión de Santorini, o de Etera, que así se llamaba también la isla de Etera, o Santorini. De ahí recogió Platón los elementos para construir el mito de Atlántida, la famosa ciudad-isla que se hundió. Pues dicen que simplemente lo tomó, pero recordemos que él había recibido esa información de Solón, quien a su vez la había recibido de otros más antiguos. Lo cierto del caso es que Platón entonces habla del mito de Atlántida, que para el efecto viene siendo, es decir, viene siendo creo que prácticamente lo mismo porque hay una cosa muy clara, Juan. Es decir, si se da el hundimiento de esa isla y con ese hundimiento, también la desaparición de una civilización, es absolutamente creíble. Permítame, yo le leo esto, ¿sí? Sí, hágale. La Atlántida, isla o continente fabuloso que se supone sumergido en el lugar que hoy ocupa el océano Atlántico, o en parte de él, acaso ante las Canarias y las Islas Ores. Mire, perdón, la isla de Santorini, mire cómo quedó. Quedó partida. Quedó con un hueco en la mitad. Mira, ahí sabes, mire cómo quedó. Sí, señor. Existe. Sí, claro. La foto es real. Pero existe, esa es la forma como es actualmente. Pero era completa, era casi, eso viene a ser que, así en su forma, se asemeja un poquito, un poquito, como una especie de triángulo. Mírelo, oye, Dígera, si usted extiende la línea imaginaria por donde queda ese trocito de isla sobre la izquierda, en la parte superior de la pantalla, y une todos los puntos, podría dar la sensación de ser... A mí se me parece más a una papa, pues, pero... También. También, también, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Entonces... Bueno. Platón ya se refirió a la Atlántida en dos famosos diálogos, Timeo y el Critias. Critias, perdón. Sí. Jacinto Verdaguer escribió un célebre poema épico, La Atlántida. Pierre Benoit ha publicado una conocidísima novela llevada al cine, según la cual aún existe en un paraje escondido en el océano, un reino fabuloso, gobernado por la cruel y belliza Antínea. La Atlántida es también el tema y el título de un poema sinfónico póstumo de Manuel de Falla. La Atlántida es simbólicamente el mito del nacimiento del Atlántico. La aparición del mar tenebroso, como se le conocía anteriormente, ¿no?, en la mente del hombre de la Antigüedad. Sea que existiera un continente que se hundió, dice Ignacio Agustí, o uno que naciera fuera del reino de las Hespérides, el Teide, o Calpe, ese fenómeno produjo una decisión sólo comparable en la mentalidad del mundo antiguo a la del nacimiento de Venus. Pero si el misterio de la Atlántida mantiene vivo su mensaje, no es precisamente porque pueda ser explicado o interpretado científicamente a escala de las luces del hombre de hoy. Su vivencia se basa en la poderosa sugestión simbólico en el atractivo de un mito antiquísimo. Sí. Sí, señor. Es decir, esa civilización de la Atlántida, de acuerdo con lo que describe Platón, mire ahí, pues es un padre alegórico, pues es una composición, lógicamente, de cómo fue Atlántida. Que era una ciudad en una isla, pero rodeada de, es decir, en el centro de la isla estaba la ciudad, pero rodeando la ciudad de manera concéntrica una serie de canales. Y entre los canales habían algunas colonias, colonias perfectamente distribuidas con distintas funciones. Los que eran agricultores en uno de los anillos, en otra, un anillo externo de protección donde estaba, pues, el ejército. El ejército y hacia adentro estaban los comerciantes y en el centro una isla, una ciudad, dicen, áurea, dorada, pues, de domos dorados y todas esas cosas. Lógicamente que eso también es adornado, pues, por el mismo mito que se va creciendo y se va transformando de acuerdo con quien lo va contando. Lo cierto es que se ubica en muchas partes, lo han ubicado en muchas partes, lo ubican en las Antillas, Atlántida, Antilia, aquí en las Antillas, en el Mar de los Sargazos, en la cercanía de las Islas Canarias, donde están los guanches, que se dice hablando un idioma muy extraño que no se compagina con ninguno. Bueno, exactamente, a ver si la podemos... Ah, mire, la isla concéntrica, mire, mire las parcelas, agricultores, la parte más externa fortificada, y mire hacia adentro los canales donde hay barcos y todas esas cosas, y en el centro de toda la isla estaba como la sede del gobierno, con domos dorados, palacios, áureos, todas esas cosas. Se supone que esa era la Atlántida. Algunos la ubican, después, izquierda, mire el túnel por el que se entra, pero un túnel acuático, para poder llegar, imagínese, para usted acceder al centro de la isla, todo lo que tenía que pasar, o sea, que era casi que un fortín invulnerable para llegar allá, pues... Pero no era un reino submarino, no, era simplemente una ciudad acuática. Sí, era una isla, era una isla, pero se asume que era depositaria de todo el conocimiento de la humanidad, de toda la ciencia, pero no pudieron, con todo su conocimiento, prevenir ni detener ese proceso que la llevó a... A su extinción. A su extinción, a su hundimiento. Algunos dicen que estaba junto a las Islas Canarias, saliendo de las Islas Canarias hacia América. Pero las Canarias y las Azores. Y las Azores, exactamente, que inclusive, las Azores y las Canarias podrían ser el último reducto que quedó de ellos, como decían los guanches, o sea, los nativos de esas islas, hablaban un idioma supremamente extraño, que se dice, no tiene par en ninguna parte del planeta, el idioma de los guanches, probablemente sí, probablemente no. Como los vascos, sí. Sí. Entonces, también se ha ubicado en el Mar de los Sargazos, algunos hablan de aquí, del Triángulo de las Bermudas, donde está el muro de las Bimini, o las Islas Bimini. Hay un, en el fondo, hay como una especie de carretera, por decirlo de alguna manera, o de autopista, hecha de un material especial que no es ni siquiera brea o macadam, tampoco, pues esas cosas así. Sino que simplemente es hecha de un material extraño que inclusive la vegetación, porque es un bajo fondo, es decir, no es muy profundo, y no lo que llaman bajos fondos. Entonces, la vegetación no alcanza a taparla, y es como una especie de autopista sobre la que han echado a rodar batiscafos, y es de varios kilómetros de largo por cientos de metros de ancha. Y entonces, pues, es un mito, pero mire. Pero, pero eso es verdad, o estás aquí cañando. No, 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 son, son teorías, son teorías, no, 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 no. Pero, pero, ese, no, esa autopista está ahí, está ahí, está ahí en el Mar de los Sargazos, ahí donde está el Triángulo de las Bermudas. Porque yo conozco el Triángulo, pero de las Bermudas. Ah, no, 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 ese es otro cuento muy distinto. Pero mire, lo que yo quiero decir, significar con todo esto, Juan, es que, al margen de cualquier consideración, así tenga categoría de mito, es supremamente creíble. Como de hecho ocurrido, y si tenemos como referentes lo de Krakatoa, lo de Mónpele, aquí en las, en las, en estas islas caribeñas, en esta, por aquí en las Antillas, Mónpele. Si tenemos lo de Santorini, o Santorini, o la isla de Tera también, como se le llama, es muy creíble que las civilizaciones se desaparezcan porque el mar se las traga. ¿Cuántas habrá desaparecido? Muchísimas. Luego, lo que con esto queremos significar es que estamos en un planeta que es una máquina viviente, como lo denominaba Carl Sagan, un organismo viviente, cambiante. Y de hecho, lo que nos está mostrando en este momento es que está tan vivo y tiene tanta actividad que mire lo que nos está aconteciendo. Recuerde que la tectónica de placas, pues lo que llaman la tectónica de placas o el movimiento de las placas, habla de los continentes que van a la deriva. Ahora, si uno mira el delta del Amazonas en la parte oriental de América y observa lo que llaman pues el cuerno fértil de África, que es la costa occidental donde están Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Gabón y otros países, forma una curva tal que si usted superpone el delta del Amazonas, la parte oriental de Sudamérica, en ese cuerno encajan perfectamente como una sola masa, como si fueran dos piezas de rompecabezas. Y con eso obviamente se ha demostrado el movimiento de deriva de los continentes y la actividad de las placas tectónicas que son las que van a... Aquí nos escribe nuestro amigo sin nombre, el Bereber. ¿Puedes hablar de eso? Ah, el idioma, el idioma, hombre. ¿Idioma Bereber? El idioma Bereber, sí. Pero eso no es más del desierto. Por eso, pero estás hablando de idiomas que no tienen... Ah, que no tienen... Sí, que no tienen pares. Que no tienen pares. Que no tienen familia, no tienen cuñados, ni primos, ni nada de eso. Sí, sí, sí. Ah, qué interesante. Ah, bueno, usted está bien. Gracias, gracias, amigo sin nombre, muy amable. Bueno, pero con todo esto, Juan, resulta que como la entiendo y lo estoy explicando desde mi ignorancia... El Montpellier... No soy geólogo... El Montpellier queda en Hawái. No. ¿No? No, aquí en las Antillas, con absoluta certeza. ¿Seguro? No, no, en Hawái está el Kilauea. Ah, no, este sí es muy conocido, claro. Pero Montpellier es aquí. Ah, bueno. Aquí en las Antillas, con seguridad. Porque yo de geografía, pues, le digo... Con seguridad que sí. Pero con esto, y lo estoy contando de una manera muy elemental, porque no soy geólogo ni pretendo serlo. Sino simplemente he leído un poquito sobre eso, pero nada más. O sea que, como dice un amigo mío, tengo... ¿Cómo es? Tengo el más erudito desconocimiento de todo esto. Pero... Listo. A ver, mostremos el delta del Amazonas. Ah, la isla de... A ver, mire, mostremos el delta del Amazonas. Ah, pero si pudiéramos mostrar todo el contorno de Sudamérica... Ah, pero ahí se ve, hombre, ves que mira, hombre, mira ese... No, no, pero... Ese es tan impresionante, por Dios. Sí, no, no, pero lo que le estoy pidiendo a Carlos es que si podemos mostrar a toda Sudamérica. Ah, para ver la relación. Sí, exactamente, para ver la relación. Si podemos mostrar a toda Sudamérica, te agradezco, Carlitos. Hágale, pues. Bueno, se puede ver en pequeños diseños. Lo que sucede con esto de las placas tectónicas es que se van desplazando desde el centro de la Tierra, va emergiendo permanentemente magma. Y ese magma se va convirtiendo como una especie de colchón que va moviendo los continentes. Es como una especie de colchón sobre el que se mueven. Cuando se encuentran dos placas, pueden ocurrir dos cosas. O chocan frontalmente, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la península de Bengala. Que la península de Bengala estaba totalmente desarticulada del actual continente asiático. Y hubo una colisión hace miles de millones de años contra el continente. Y fue tal el golpe, que ese golpe levantó lo que hoy se conoce como las cordilleras del Himalaya, o la cordillera de Himalaya, el Everest, todo eso lo levantó el golpe. Al chocar, obviamente tiene que, dijéramoslo, remangar toda esa tierra. Y si hay un volumen X, ese volumen se tiene que reacomodar, acomodar lugar en cualquier parte, o para abajo o para arriba. En este caso, hacia arriba. Entonces, cuando chocan frontalmente, suceden cosas como esas. Pero hay otro que se llama un fenómeno de subducción, que una de las dos placas va, al llegar donde la otra, se mete por debajo y la levanta. Es decir, el choque es fuerte, pero se mete por debajo, subducción, una de las dos placas. Lo que está en este momento ocurriendo es que la tierra se está reacomodando. Se está reacomodando, mire lo que acaban de... Ojalá que termine pronto, mire. Pues, de acuerdo con lo que están diciendo en el 2012, yo soy escéptico, un poquito escéptico con ese cuento. De todas maneras, confesamos. Pero sí hay un cambio, que es evidente, pues, en el planeta. Mire, eh... Que Dios nos coja confesados. Usted que tiene tantas cosas, usted que tiene tantos pecados, tantos... Yo tengo secretos, pero no pecados. No, 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 vos sos un impío, según dice el padre Óscar Osorio. Yo sé, yo lo reconozco, sí, pero... Pero son pecadillos, pecadillos. Sí, sí, pecadillos. Positas así, ¿no? Nada, nada grave. Lo cierto de todo esto es que, mire, la noticia que acaba de darse en el día de hoy. Se ha cortado el día en, yo no sé qué, un microsegundo, según el informe... Según algo de televisión, que lo veo ahorita mismo, ahorita en teléfono. ¿Cómo hacen para medir eso? Eso también. No, hay que me escurten. Yo voy a decir, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah. Por una parte, y que pudo haber, este terremoto de Chile, haber desplazado el eje de la tierra en siete centímetros. Haberlo movido siete centímetros. Bueno, acabo de ver aquí en Teleantioquia, en el noticiero que acaba de ver. Para la mañana, la tierra, pues... Con todo esto, lo que estamos viendo es, con todo esto, lo que estamos viendo es, que hay... No, Carlos, tranquilo, pero si la tenemos ahí, pongámosla, sí, ahí está la noticia, pongámosla. Ah, no, no, entonces no te preocupes, Carlito, no te preocupes, por eso. Más bien lo que te había dicho ahorita de los pobres desastres de los últimos diez años. Porque, entre otras cosas, en este comienzo del siglo XXI, yo creo que nunca había habido tanta actividad en cuanto a desastres naturales. Creo que, por lo menos en la historia conocida del hombre. No creo. Difícilmente. Si hace una retrospectiva en estos últimos diez años, para mencionar así, es que uno recuerda de inmediato el huracán Mitch. Creo que el huracán Mitch fue a principios del siglo XXI, porque el Andrew fue en los años 90. Bueno, el Katrina, que acabó con New Orleans. New Orleans, ese fue el Katrina. El Katrina. Charles. El tsunami, el tsunami que afectó toda Indonesia y que llegó hasta las Islas Mauricio y dejó más de 300.000. ¿Y viste ese que cayó por allá en Tierra Santa, en Jerusalén? ¿Qué? ¿Qué cayó? Hubo un derrumbe, una vaina allá. No sé, no, 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 no he percatado. Y entonces se empezaron a excavar, a buscar, y había un paisa que estaba enterrado allá hacía dos meses, en una sinagoga. Tenían tapado, no habían tapado el derrumbe. Y entonces, dos meses, y dije tipo coloradito y rozagante. Y dije, hombre, pero usted, ¿cómo es posible, hombre, que esté tan rozagante y tan colorado, con dos meses aquí, aquí enterrado? Y yo, no, no, yo me metí allá a la sacristía, a la sinagoga, y me alimenté con unos chicharroncitos que había allá. Y entonces salió el rabino, ¿qué chicharroncitos, ni qué niño muerto? Ese es el archivo de las circuncisiones. Ay, hombre, no sé eso. El archivo de las circuncisiones, con eso se alimentó. Ay, hombre, vos si me vas a matar a mí. Pura proteína. Vos si me vas a matar a mí. Bueno, está el tsunami, el Katrina. Ni qué decir de los terremotos de... No, 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 es impresionante. Entre otras cosas, te cuento, siento... No, aparte de todo, siento tristeza. Porque a mí, pues, ir a Estados Unidos no me llama como mucho la atención. Siempre quise ir a Estados Unidos, pero para visitar específicamente a New Orleans. Y ir al Mardi Gras. Y al Mardi Gras. Al Mardi Gras. Claro. Ahí. No, todavía se puede, claro. No, pero ya, pues, no es el New Orleans, no es lo mismo. Pero bueno, está este, que fue el Katrina. Sí, hombre. Está el tsunami de Indonesia, pues, y de... Yo siento lo mismo, yo siento lo mismo. Yo no he podido ir a New Orleans. Pero ese sí es... Bueno, está el del sureste asiático, pues, del que estábamos hablando. Ni qué decir de los terremotos recientes de Turquía, Afganistán. El de Italia, el de Aquila. El de la Aquila. O Aquila. ¿Cierto? El de Perú hace poquito tiempo. Ah, sí, señor. A ver. Esa Indonesia, hombre. Miren, miren, miren el tsunami. Qué horror, hombre. El tsunami de Indonesia. Antes de que tumbara todo eso, ¿no? Miren, miren el camarilla de esa hora, hombre. Ah. ¿Quién tomaría esa ojo? No, ese es un teleobjetivo, pues, pero muy violento, pues, no, tremendo. Es decir, que tiene que estar a una distancia muy grande. Mírenlo ahí. Miren esa ola. Lo que se venía. La cresta de la ola puede ser por... A ver, hombre, ¿cómo se llama eso? Por la longitud de la onda. No, 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 pero lo estoy diciendo es por perspectiva. ¿Cómo se llama eso, hombre? Sí, sí, por perspectiva. En perspectiva, da la sensación de que la cresta de la ola tiene la misma altura del edificio que tiene enfrente. Mírenlo. Sí, señor. ¿Ah? Sí, señor. Puede ser por la distancia, que uno lo vea que es tan alto como el edificio. Puede ser una ilusión óptica, pero también usted tiene toda la razón. Ahí el agua se devuelve y se choca con la que viene, con la otra ola que viene. Claro. Ah, es cuando se retrae. Miren la parte blanca. El agua se ha retraído absolutamente, que es que da el fondo al descubierto. Sí. Y entonces vuelve y se levanta por la longitud de onda. Exactamente. Bueno, estábamos hablando del de Perú recientemente. Ni qué decir el que acaba de ocurrir en Haití. Y ahora el de Chile. Este que acaba de ocurrir en Chile. Pero se dice que este de Chile de 8.8. Ahí recuerdo por ahí un... No, no va a decir nada más bien. Este de 8.8. Eso es mucho. Hablábamos del de Anchorage, de 4 minutos, de 8.6. Algunos hablan de que fue más de 9 el de Anchorage, pero yo creo que fue de 8.6. Pero el de Haití fue de 7, no creo que no alcanzó a 8. No estoy seguro. Carlos, si usted me puede conseguir ese dato de cuánto fue el de Haití, le agradezco. Lo que pasa es que el problema de Haití es lo endeble de las construcciones. Es que voy para allá, voy para allá, Juan. Precisamente es algo que le quería anotar. Hace un ratito dije, lo de Armenia creo que nos llegó a 7. Y mire la devastación que causó. Claro. El de ahora, de Chile, en este momento, el del sábado, se dice que está entre los cinco de mayor intensidad de toda la historia. Entre los cinco. El de Haití fue de menor intensidad, pero causó más devastación el de Haití que el de Chile. Pero el de Haití porque ya no estaban preparados para una cosa de esas. No, no, no. Simplemente... Además, Haití los convirtieron en un erial. En un erial. Acabaron con todos los árboles que los cortaron para hacer leña, pues. Sí. Entonces, mire, el de Haití, la cantidad de muertos que causó, la cantidad de damnificados, la sola ciudad de Puerto Príncipe, tres millones, algo así por el estilo. Y mire lo que ha ocurrido con Chile. El de Haití, siendo de mayor intensidad el de Chile, frente al de Haití. Ahora, a mí me lo está confirmando Carlos, siete, siete a siete punto tres en escala de Richter. Y este fue de ocho punto ocho. Entonces, pero resulta que el de Chile, sabiendo ellos... Es que de... ¿De qué? De nueve para arriba ya es catástrofe. Mire, hasta cinco creo que es temblor de tierra. Sí. De cinco en adelante creo que es sismo. Sí. Como hasta ocho. De ocho en adelante es terremoto. De ocho en adelante es catástrofe. Entonces, de cinco a ocho es terremoto. Ah, no. De cinco a ocho terremoto. Sí, señor. De ocho para arriba es catástrofe. Y más de diez, que nunca se ha dado, tengo entendido, es hecatombe. 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 Entonces, mire lo que pasó en Chile. Pero es que Chile se están preparando porque ya han sido golpeados. Desde hace muchísimos años se han preparado para este tipo de eventos. Lo mismo que sucede con Japón. Con Japón, sí, señor. Acuérdate que en Japón inclusive tienen unos camiones especiales. A ver, simuladores. Que reproducen, que son simuladores. Reproducen, por ejemplo, una casa por dentro. Y entonces entra una familia y está haciéndolo a ver lo de Chile. Y entonces, mire lo de Chile. Es en la costa, en la costa pacífica. Claro, claro. No, 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 no. Me refiero a esto. Si es en la isla de Juan Fernández o es en la costa chilena. No sé si sea en Tantanahual. No, me parece que no es la costa. O, sí, más bien creo que es costa. Concepción, constitución. Maule, Bio, Bio, todo eso. Pero mire la devastación que causó. Pero pudo ser mucho mayor. Si de hecho, desde hace muchos años en Chile. Ah, bueno. Pero permítame terminar lo de Japón. Entonces meten la familia dentro de ese camión. Y reproducen fielmente un terremoto. Te lo enseñan a la familia qué es lo que tiene que hacer en el momento del terremoto. Y parece que cada año, cada tanto, están haciendo esos simulacros. Y van pasando por todas partes para que la gente esté preparada. Porque obviamente, Japón está en el cinturón de fuego del Pacífico. Ese cinturón de fuego del Pacífico que va desde Patagonia hasta Alaska. Pero se mete por todo el centro del Pacífico. Y coge todas esas islas. Hasta las curiles, el Kamchatka, todo eso. Rusia, sí. En Rusia prácticamente. Y en Chile, desde hace muchísimos años, como en Japón. Han tomado las previsiones del caso. En cuanto a arquitectura sismoresistente, creo que es de los países más avanzados. Chile. Obviamente que lo que vimos caído fueron una cúpula de una iglesia que se ve que es antigua. Los edificios más antiguos. No, pero usted sabe que yo hace poquito estuve en Chile. Sí. Mire, allá hay construcciones muy sólidas en primer lugar. Y se utiliza mucho la madera del alerce. Para construcciones, que es una madera demasiado fina. Eso dura cientos de años. Pero con una característica. Es demasiado fina, pero es muy flexible. Claro, claro. Es muy flexible. Mire. Se lubrica a sí misma. Exactamente. Entonces, en Chile, para lo que podría haber causado realmente este terremoto, este terremoto de 8.8, que ya entra dentro de esa categoría de catástrofe, no de terremoto, sino de catástrofe, es mucho menor el daño que hizo. Ajá. El mismo sábado, dijo que por el momento no necesitaban la ayuda internacional. Que no la necesitaban por el momento. Por la cultura que tienen, por lo que han hecho y las previsiones que tienen. Y porque no existían en ese momento las proyecciones reales de lo que había acontecido en efecto, del daño. Pero eso también es producto de la confianza de saber cómo nos hemos preparado para un evento de estos. La pregunta es, un país como el nuestro, Colombia, se ha preparado para un desastre de estos. Nunca se termina de estar preparado. Pero por lo menos previsiones sí hay que tomar. Mire. Lo que tengo aquí de acuerdo con un estudio que se hizo. Porque el gran problema es que estos desastres regularmente, hacen mayores estragos, es en los países en vías de desarrollo, tercermundistas o pobres que llaman. Mire lo que encuentro aquí. El 96% de las muertes provocadas por desastres naturales se registra en países en desarrollo, cuyos gobiernos no disponen de recursos para invertir en una infraestructura sólida, ni en medidas de prevención. Según el Informe Mundial sobre Desastres de Cruz Roja, dice que el 80% de la población mundial, al comienzo del siglo XXI, esto es una proyección de, hacia el año 2025, la ONU estima que hacia el año 2025, el 80% de la población mundial vivirá en países en desarrollo, y más de la mitad será sumamente vulnerable a inundaciones y tormentas y terremotos. Y está hablando de que en efecto sí se pueden tomar las previsiones del caso, que si bien es cierto, no se puede predecir a ciencia cierta cuándo se va a presentar un terremoto, si existen unos márgenes relativamente confiables. Porque, por ejemplo, un tornado de acuerdo con lo que hace la Organización Mundial de la Salud y la ONU, un ciclón se puede prever en 48 horas, un tornado 17 minutos antes, pero esos son fenómenos que vienen de afuera. Pero los fenómenos de la tierra, tierra, de adentro de la tierra, de adentro hacia afuera, esos sí son imposibles de prevenir. Naturalmente que desde épocas inmemoriales, las distintas poblaciones, ah, es que mire hombre, esto Juan, mire lo que dice aquí, políticas urbanísticas y del suelo racionales impedirían asentamientos humanos inadecuados en zonas de peligro, un factor agravante de los riesgos destacados por los expertos reunidos por la ONU, son las grandes concentraciones urbanas. El problema de las sequías y el problema de las inundaciones está expulsando a la gente del campo hacia las ciudades. En el caso de nuestro país, la violencia endémica que padecemos. La migración interna, sí señor. Está enviando a la gente a las grandes ciudades. Imagínense una ciudad, como nos lo decían estos días, creo que fue David Rujes que nos buscó el dato, de Ciudad de México, 29 millones de habitantes, dijo el cierto, 29 millones de habitantes. Si no estoy... Una ciudad como Tokio de más de 30 millones de habitantes. Y mi Alzheimer me lo permite, sí. ¿Se imagina un evento de esto, lo que puede ocurrir? Lo que puede ocasionar. Qué barbaridad. Entonces... Ya en Indonesia, ¿cuántos fueron los muertos? Más de 300, como 350 mil, algo así. Pero mire, todo esto también nos lleva... Se va a cumplir la profecía de aquel que dijo, poco a poco, este planeta se va liberando de su parásito humano. Así es. Uy, Dios. Pero mire, de manera ancestral, por ejemplo, en China y en otras partes, y el campesino en eso es muy... es muy... muy ojo-avisor, por decirlo de alguna manera. Detecta el nerviosismo de los animales. La forma como salen de sus guaridas, por ejemplo... Los gatos. Las serpientes. Ah, sí. Las serpientes salen rectando y las alejan. Claro, porque es que... Ellas tienen unos termostatos y... El dermotermo. Dermotermo. El dermotermo es la cosa. Sí, señor. Claro. Pero aparte de eso... La misma sensibilidad que tienen en la lengua víctida. Exactamente. Las gallinas. Exactamente. Las gallinas. Y los animales en general, parece que sienten las vibraciones del suelo que pisan, las detectan muy bien y se ponen nerviosos, caballos, vacas, todo tipo de animales. Pero encuentro aquí, los científicos están estudiando síntomas como estos. La posible salida a la superficie de gases antes de un temblor. Se puede medir en la atmósfera el aumento de determinados gases que proceden del centro de la Tierra. Modificaciones de... Aquí dice así, yo no sé si sea correcto. Resistividad eléctrica. Resistividad eléctrica. No sé si se refiere a una conducción eléctrica por el terreno. ¿Cómo las ondas eléctricas pueden ir por el terreno o viajar por el terreno a una mayor o menor velocidad o mayor o menor intensidad? Es un término técnico, Néstor. Debe ser. Ahí no le puede aplicar usted gramática. Eso no le puede aplicar nada. Y los cambios en la temperatura del suelo son indicadores de que puede acercarse un terremoto. Pero entonces aquí viene también otro elemento y es que hacer frente a cosas como estas. Estaba leyendo y me mandaron también creo que un correo en el que le dicen a uno... Ah, vea por ejemplo lo que encuentro aquí, Juan. Es que es bien interesante esto. Cuando hay un vendaval, lo que debe hacer, lo que se debe hacer en cualquier casa es, lo voy a leer, en caso de vendaval debemos abrir una de las ventanas o puertas de nuestra casa del lado opuesto al que sople el viento para equilibrar las presiones. Hacer un corredor, un corredor de aire. Por el vacío que se produce, porque si no la tumba se la lleva. Exactamente. Si usted crea el corredor de aire, simplemente pasa. Y mire, las casas de adobe parecen más seguras que las de cemento y ladrillo. Y en Japón los técnicos encontraron que las viejas pagodas de madera, usted está hablando de la DERCE en Chile, que las viejas pagodas de madera son prácticamente inmunes a los terremotos. De hecho, sólo dos de las 500 pagodas construidas en los últimos 1.400 años sucumbieron a los temblores de la última década. Según el Instituto Tecnológico de Kioto, esto se debe a que las trabazones entre las vigas no son rígidas, sino que tienen una cierta holgura que permite absorber las ondas sísmicas. Así de sencillo. Y me encuentro otras cosas como, por ejemplo, que lo importante en un evento de esta naturaleza es la capacidad de reacción en las primeras 48 a 72 horas, que es cuando más se necesita auxiliar a la gente. Y que justamente, de acuerdo con los cálculos que se han hecho, la ayuda regularmente se hace... Es decir, la ayuda llega regularmente a las 48 a las 72 horas. Lo que hay que hacer es tratar de paliar los efectos en esas primeras 48 a 72 horas. Aguantar. Tener como una capacidad de aguante. Por eso dicen, tenga agua, tenga una linterna, un encendedor y cosas por el estilo. Para esas primeras 72 horas. Se asume que después de 72 horas, de cualquier parte del planeta, ya puede haber llegado el auxilio. Pero esas primeras 72 horas son cruciales. Mire, que regularmente hay una planeación de impacto y en la reconstrucción se trabaja más cuando trata de recuperarse después de un evento de estos, se trabaja más, es en la infraestructura de acueductos alcantarillados y se olvida del ser humano. Y regularmente, después de un evento de estos, pasado un determinado tiempo la gente se va olvidando. Y de hecho, así es. Lo de Haití ocurrió hace un poco más de un mes. Y ya de Haití no se habla. Obviamente que lo de Chile, pues, pasa a la primera plana y lo de Haití pasa a un segundo plano. Pero, Míster, mire lo que dice aquí. Los proyectos para proporcionar agua al mundo rural pueden quedar relegados ante las grandes obras de ingeniería, por ejemplo, para reconstruir la red de alcantarillados en las ciudades. El resultado, entonces, por inercia, es una nueva migración, una nueva ola migratoria de los pueblos a las ciudades. Más barrios de Tugurios junto a los ríos y sobre inestables colinas de barro. Así quedan sentadas las bases del próximo día. Para la próxima tragedia, sí, señor. Mira, aquí lo que he dicho, los 72 horas después de una catástrofe es el tiempo que suele tardar en llegar la ayuda externa. Y dice, lo importante es que si tuviéramos una política de prevención en este sentido, con certeza, no se puede detener el evento, pero se pueden paliar los efectos del evento si hay una cultura de prevención. Pero decía, hace poquito me llegó un correo, Juan. Me parece, Carlos, aquí me está diciendo que trae, tiene ahí unas recomendaciones, a eso me iba a referir. Miremos las recomendaciones que Carlos nos ha encontrado para que, eventualmente, mire, voy a leerlo de ayer, yo sé que todos lo pueden leer, pero algunos estarán con la cara volteada hacia el rincón y no están mirando el televisor. En primer lugar, por si acontece el terremoto, plantéese cómo reaccionaría usted y su familia. Revise detalladamente los posibles riesgos que puedan existir en su hogar o en esta casa, o perdón, o en casa de unos amigos en el trabajo, etc. Enseña a sus familiares cómo cortar el suministro eléctrico de agua y gas. Mantenga al día la vacunación de todos los miembros de su familia. Aseguren al suelo o paredes las conducciones y bombonas de gas, los objetos de gran tamaño y peso, estanterías, etc. Y fije los cuadros a la menor altura posible. Es decir, túmbelas de una vez. Sí. Si hay un estante, por ejemplo, un escaparate, túmbelo de una vez antes de que le caiga encima. Sí, 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 sí. Sí, cierto. Si usted puede voltearlo, tírelo. Tenga a mano una linterna y un transistor, así como pilas de repuesto para ambos, mantas y cascos o gorros, súbelo un poquito, Carlos, acolchados para cubrirse en la cabeza. Sí, señor. Almacene agua en recipientes de plástico y alimentos duraderos. Almacene también alimentos duraderos. Durante el terremoto, así muy rapidito, sin leerlo textualmente, mantener la calma y extender esta a los demás. Aléjese de ventanas, espejos, cuadros y chimeneas. Protéjase debajo de una mesa, escritorio, cama o dintel de puerta. Cualquier protección es mejor que ninguna. Frente a esto, ya eso se está discutiendo. Se dice que meterse debajo de una cama, un escritorio o un dintel, y lo dice un experto en esto, es exponerse, déjalo ahí un segundito, bájalo un poquitico. Es exponerse, Juan, a quedarse atrapado como tantas personas que uno encuentra. Pueden sobrevivir, pero se quedan atrapados. Dicen, lo mejor que uno puede hacer si está acostado, es no levantarse, sino rodarse hacia la orilla de la cama y caer al piso, pero entre la cama y la pared, en ese vacío que queda entre cama y pared, y en posición fetal, no metido debajo de la cama. El dintel parece que trae el peligro de que alguna astilla o la misma puerta puede convertirse en un proyectil que lo puede clavar. Mire pues, si está en un gran edificio, no corra hacia la salida, porque las escaleras regularmente están congestionadas. Si está en la calle, manténgase alejado de los edificios altos, de los postes de energía y de cualquier cosa que pueda caer encima. Vaya a un lugar abierto. No use ascensores. Si va conduciendo, pare. Después del terremoto solamente dura unos segundos. Listo. Después del terremoto, no trate de mover heridos con fracturas, a no ser que haya incendio o inundación o peligro de esto. Si hay pérdida de agua o gas, cierre las llaves de paso. Es lo primero que tengo que hacer. No encienda fósforos, mecheros o artefactos de llama abierta. Eso previniendo cualquier escape de gas. Limpie urgentemente el derrame de medicinas, pinturas y otros materiales peligrosos. No camine por donde haya vidrios rotos, cables de luz, ni toque objetos metálicos. No beba agua de recipientes abiertos sin haberla examinado. Y pasado por coladores o filtros correspondientes. No utilice el teléfono porque bloquea las líneas. No ande ni circule por los caminos y carreteras paralelas a la playa. Porque pueden venir los maremotos. Y trate de calmar a todo el mundo, al que esté a su lado. Y responde a las llamadas de la policía, bomberos y protección civil. En fin, estas son recomendaciones muy elementales, pero que pueden... Pueden salvarle la vida a hombre. Pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Claro. Hombre, te voy a sugerir que hablemos con los televidentes, ¿te parece? Sí, sí, yo creo que sí. No, tranquilo, tranquilo, Carlitos. No se preocupe. Ah, bueno, bueno. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Ya lo hemos tocado varias veces en alguno de nuestros programas. Pero es que estos programas tienen que ser recurrentes, Juan. Sí, sí. ¿Podría alguien pensar que somos alarmistas? No, no, no. ¿Qué más alarma de lo que está ocurriendo? No, no, no. Es recordarle a la gente, hombre. Que ponga el cuidado. Más con lo que está ocurriendo. Sí, por eso. Porque es que uno dice lo mismo del cuento de Bertolt Brecht. Ya llegaron por el vecino, ya llegaron por mí, pero ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Entonces, por eso, y creo que no nos vamos a cansar de hablar sobre temas como este. No, no, hay que hacer mucha claridad. En la medida en que tomemos más consenso. Mucha advertencia, mucha precaución. Porque en la medida... Gracias, señor. Tenemos muchos mensajes. En la medida en que tomemos conciencia, Juan, yo creo que pueden atenuarse los efectos de una catástrofe de estas. Lo mandan a saludar a unos amigos. Sí, pero yo anuncio los teléfonos. Si hacemos los... Sí, señor. Los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden llamarnos al 381-5454. Si es dentro del área metropolitana. Fuera del área metropolitana, 851-1170. Y ya en el territorio nacional o por fuera en el exterior, a la línea gratuita, 018-051-5015. Ya saben, están abiertas nuestras líneas. Cuando ustedes lo consideren conveniente, pueden empezar a marcar para que nos hagan... Le mandan saludes, Néstor, las siguientes personas. Tato Sarmiento, que nos está escuchando en este momento en la cabina de Radio Super. Claro, claro, claro. Sí, señor. Ahí estuve en Detatico haciendo una grabación. Don Eduardo. Gracias. Una persona maravillosa. Muchas gracias. Eduardo, me encuentro con él todos los sábados. Bueno. Heriberto Zapata y el manicero, que se llama Víctor Hugo Botero Gil. Personaje, ¿oyó? Sí. Víctor Hugo Botero Gil. Cada vez que lo vean por ahí, hombre, cómprenle maní a ese muchacho porque... Qué tipo tan interesante, hombre. Me dejó impresionado. Sí, donde... No sé qué es el programa. Allá, allá cerquita de la raya, donde estábamos grabando. Ah, bueno. Entonces, a don Eduardo Sarmiento... Sí, señor. Nuestro saludo. Y gracias, porque él hace posible el programa que hacemos en Radio Super. Había una vez, entre otras cosas, los invito para que lo escuchen. Sí, señor. Había una vez los sábados... Los sábados. A las 11... De la mañana, de 11 a 12. Estoy contando la historia del Bicentenario. Voy con... En la patria boba cuando se agarraron a pelear dos calvos por un peinón. ¿Cómo? Pues... No, no... Se me chispo, tío. Cuidado. Cada vez también entran bombas. Sí. Sí. No, 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 pero no, 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 no. No es nada personal, hombre, Juan Manuel. Yo veré, pues, no. Sí. Cuidado. Comenzamos entonces. Yo a un sacrista que me la tenía velada, a un corista de una iglesia. Sí. Le puse dos bombas debajo del órgano. Ay, ay, ay. Yo sí me vas a matar. Vamos con los televidentes, más bien. Cristian, nos llama desde Bogotá. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, Cristian. ¿Cómo han estado hoy? Pues, hablando de esto, porque creemos que es muy oportuno. Sí, señor. Y mire que, revisando los últimos eventos, que han sido muchos en estos últimos años, hay una casualidad. Fíjese que el terremoto de Armenia fue en enero. Se presentó el terremoto de Irán en 2003, en diciembre. El maremoto fue en diciembre. El terremoto de Eti, ahorita en enero. El de Chile, en febrero. Y el año pasado hubo un terremoto de Costa Rica en 10.2, también en enero. Bastante casualidad que en esos meses esté presentando los mayores accidentes geológicos. Sí, señor, tiene toda la razón. Sí, yo recuerdo mucho de Costa Rica porque yo en ese momento estaba allá, estaba haciendo mi pasantía. Y hay algo que no sé si es un sexto sentido que tienen los animales que perciben las tragedias. En ese momento estábamos trabajando en una finca y antes de que, unos segundos antes de que se presentara el temblor, todos los caballos de la finca empezaron a reiniciar y a ponerse muy nerviosos. Claro. Al parecer perciben las vibraciones del suelo. Sí, eso era algo impresionante porque a los cinco segundos aproximadamente que notamos que todos los caballos en general empezaron a comportarse así, nerviosos, se presentó el temblor, que fue un temblor bastante fuerte, 6.2, que destruyó parte de las ciudades del Valle Central de Costa Rica. Qué interesante hombre, Cristian. Sobre todo lo de los caballos, ¿no? El caballo es también un animal muy sensible, ¿no? Usted ha visto que un caballo obrioso, por ejemplo, a veces resulta un peligro en pasos malos porque él brinca. Exacto. Y esa tarde no pudimos trabajar porque estaban absolutamente nerviosos. La mula es más cauta, ¿no? Ella mide, pisa primero a ver si está firme el terreno. Y esa tarde no pudimos hacer ningún trabajo que teníamos planeado en esa finca porque ya los callos se pusieron nerviosos con sus orejas para atrás, no se les podían acercar durante, y nos decía el dueño, durante 24 horas los caballos estaban absolutamente nerviosos porque las réplicas fueron continuas también en esa época. Los que saben de caballo saben que al caballo hay que mirarle las orejas. Sí, señor. Porque empieza lo que llaman a pajarear. Si las tiene para adelante, ponga cuidado porque ese va desbocado. Sí, pero cuando empiezan a jugar con las orejas hacia atrás, una adelante y otra atrás, una adelante y otra atrás, y las mueven constantemente. Y caballo, que le ponga las orejas para atrás, échese usted para atrás también. Sí, porque le va a pegar su... Su mordisco o se va a dar su vuelta y lo va a pandear. Aquí viene un gringo. Y le dieron un caballo y le dijo al arriero, le dijo, hombre, cuidado, mister, que ese caballo es pajarero. Y entonces el gringo no se quiere montar en el caballo y le preguntaba, ¿por qué no se monte? Y yo voy a esperar a que caballo coge el pájaro. Entonces, si era algo que quería hacer el rato, aportar que me da mucha inquietud de que todas esas tragedias estén presentadas entre diciembre y enero. No sé si los expertos hagan trabajos al respecto. Yo sé que es muy difícil vaticinar cuando se va a presentar una tragedia, pero es muy casual, muy curioso que se presenten en estas épocas precisamente. ¿Por qué es comprensible que, por ejemplo, los desastres originados por huracanes se presenten en el mes de agosto, en el segundo semestre? Sí, como el catrino. Exactamente, porque están en temporada de huracanes. Pero si hay algo que no se puede predecir es un terremoto, pero le digo, ya van varios, el de Armenia, el de Irán, el maremoto, el de Haití ahorita, el de Costa Rica del año pasado, el de Chile, que son varios que puede ser una sin mera casualidad, pero puede tener algún trasfondo. Alguna relación, alguna relación, sí, sí. Y la última conclusión, que es algo que ustedes estaban hablando, estas tragedias son típicas para evaluar tanto el sentido humanitario del hombre, valga la redundancia, como también el sentido oportunista. Es verdad. Sí, señor. Porque es el altruismo y la mezquindad. Ahí se junta todo. Porque hace un mes, todos por Haití. Un mes después, bueno, ¿qué será la vida de Haití? Sí. O sea, lo que pasó en Chile, ¿no? Que empezó todo el mundo a esperar la ayuda y ahora es que andan saqueando lo que se encuentran. Exacto, entonces, pues, está bien el altruismo, pero lo triste es el oportunismo. No, pero no se crea. Mire hasta dónde pueda llegar un evento de estos. Los chilenos estaban suficientemente preparados porque saben en dónde se encuentran. Sí. Algo al interno, entonces, pero cualquier previsión que se tome se queda corta. Ajá. Se tiene que quedar corta siempre. Sí, sí, sí. No, sí, es que durante esas tragedias, esas eventualidades, mucha prevención, sí, pero de todas maneras el daño va a estar. Claro. Y había algo que estaban hablando los expertos que vale la pena la corrección. Mucha gente habla ahora de las medidas, las casas antisísmicas. Antisísmicas no existen. Sismo resistente. Es sismo resistente, sí, señor. Claro. Porque usted no puede evitar el temblor, el temblor va a estar. Pero sí lo puede prevenir, puede hacerlo más resistente en su caso. Sí. Hombre, entre otras cosas, ahorita que hablabas de la Lerce, Juan y Cristian, yo no sé, lo estoy diciendo con todo el desconocimiento del caso, la guadua no tiene más o menos unas características parecidas por su flexibilidad. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasa es que la guadua, bueno, la guadua se pudre. Hay un peligro ahí. Y... Pero tratada no... Ah, no, no, no. No, mire, por ejemplo, lo que pasa en su pía, ¿no? Sí. Hay tanto comejen que hay que meterle guadua, pues, a la construcción porque... Así es. Y no sé. ¿Qué puede ser una buena solución? La guadua es inmune a muchas cosas, ¿no? Así es. Y además tiene lo que llaman la lata de guadua. Eso es una maravilla para cercas y para lo que usted quiera. Así es. Para paredes de casas de bareque, ¿no? Claro. Sí, yo... Excelente. Respecto, yo tengo un aporte también de lo que observé en algunos criaderos de caballos en Costa Rica. Allá las pesebreas las trabajan mucho en lo que ellos llaman bambú, bambutico, que es la misma guadua de nosotros, bajo eso que es mucho más barato, mucho más resistente y el manejo no es tan complicado como si fuera en otro material. No, no, no. Y más flexible. Exacto. Es que hacer una lata de guadua es... Eso puede no es sino cogerle el tubo y pegarle unos hachazos y eso se va abriendo. Claro. Y ahí tiene usted ya una tabla completa, ¿no? Cristian, gracias. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego y gracias por llamarnos. Muy amable. Feliz noche. Recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa. Que esta es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, sobre los distintos barrios, carreras, calles, parques, instituciones educativas, hospitales, teatros, personajes, cementerios, iglesias. Lo que usted quiera saber sobre La Bella Villa, sobre la ciudad de Medellín... Y anécdotas. Y anécdotas. Lo encuentre en nuestro libro La Bella Villa. Y si usted quiere más información o quiere solicitar el libro, puede llamar al 310-540-3833. 310-540-3833. Ahí le darán toda la información que requiera. Oscar, en San Vicente. Muy buenos días, Juan Manuel. Buenos días, nuestros hermanos. ¿Qué hay de vuelta? Eh, pero tiempo sin oírlo, Oscar. Eh, por Dios. Tiempo, no. No, cuidado. Señor, no, no es que lo haya tenido olvidado, no. No había podido volver a llamar. Ah, bueno. Bienvenido. Bueno, pues, es para hacer unas pequeñas anotaciones. Uh-huh. Pues, lo que pasa es que todavía somos un poquito inconscientes, pues somos muy vulnerables. No somos conscientes de la vulnerabilidad que tenemos el solo hecho de estar en un lugar nos hace completamente vulnerables. Nadie nos va a decir que en ese momento no va a haber un sismo. Si estamos cerca de, en la playa que va a haber un maremoto, no somos conscientes todavía de esa parte. Que somos completamente vulnerables y que somos unos invasores en la naturaleza. Entonces, no tenemos la capacidad de pelear contra las fuerzas de la naturaleza. Sí, así es. No, es que no se puede. Por eso le llaman las iras de Dios, hombre. Son las iras de Dios. Sí, claro. ¿Quién se va a meter con ese barco? Ahí, o se adapta o se adapta. Mónico, ahí esta vez absolutamente inerme. Incluso, pues, ya lo notamos de nuestro Armando ahora. Nosotros mismos somos los que nos buscamos el peligro. Cuando el hombre, pues, va a sentarse en los lugares, lo primero que buscar era las riberas de los ríos para tener facilidad de agua. ¿Cierto? Tenía el agua cerca, entonces nos hacemos acercar las riberas de los ríos sin respetar llanuras de inundaciones, sin respetar ciertas cosas que se deben de respetar. Hay que tener el respeto porque el río necesita su cauce, el azarco necesita su cauce y su espacio para hacer su limpieza natural. Y cuando le dañan el lecho a un río, ¿qué es peligro? Cuando le dañan el lecho al río, entonces, directamente, yo voy a arrastrar con todo lo que haya en la ribera, todo lo que sea invasión, él lo va a arrastrar. O sea, que, entonces, ahí estamos con más de la gente. En que sea la ira de Dios, no que somos nosotros mismos los que nos provocamos estos daños. Más el sedimento que arrastran los ríos por la erosión, que se depositan en el lecho, y por eso, como ya no cabe el agua, tiene que desbordarse, tiene que salir por cualquier lado. Exacto, hay mucha, hay colmatación de las aguas. Exactamente, así es. Otra cosa, pues, he hablado ahorita de nuestro Armando, que estaban debatiendo mucho el tema de si es bueno estar o no debajo de una mesa, debajo de una cama, estas cosas. Eso es un estudio que hace, no me acuerdo el nombre de esta persona. En todo caso es un bombero, por ejemplo, en los Estados Unidos. En el enlace del Google, del Facebook, le voy a colocar el, le voy a colocar, voy a colocar el, el enlace, pues, en Internet. Ah, donde se encuentra esa información. Para que, para que miren esa parte, como que sirva como tener información, eso se llama el triángulo de vida. El triángulo de vida, sí, señor. El triángulo de vida que deja la luz entre un, digamos, una mesa y una cama, y la pared que colazan. Ajá. O las paredes que colazan cerca de un carro. Entonces, ese espacio de luz que hay ahí, se llama el triángulo de vida, y está demostrado, pues, en ese estudio demuestran que verdaderamente, o sea, que es firme. Claro. Es decir, siempre el objeto que está al lado recibe el impacto, pero deja ese vacío ahí. Pero deja un pequeño vacío que le puede permitir un poquito de movilidad, si le puede probar, y que no lo vaya a estipar o no lo vaya a correr demasiado. Entonces, es más grande la probabilidad de salvarse, utilizando ese sistema del triángulo de vida. Mírenlo ahí. Y así es lo que va a hablar. Mira, ahí nos lo está mostrando, Carlos. Mírenlo ahí. Ya lo encontraron ahí. Carlos nos lo está mostrando. Ah, bueno. Pero, pero si, si te averiguaste bien. Ese pequeño espacio ahí. Yo tengo el correo, yo lo tengo en un correo explicado. Pero, pero, Oscar. Sí, Néstor. Si tienes ahí a la mano, ¿qué es lo que pasa con el dintel de una puerta, cuando uno se para en el vano de la puerta? Ah, pues no lo tengo a la mano, pero hasta donde tengo encendido, es peligroso porque eso no puede soportar el peso de una estructura. Entonces, eso puede convertirse. Se le viene encima. En vez de, en vez de usted estarse protegiendo, lo que estás arriesgando es a que todas esas estructuras se le venga encima. Ah, sí. Ah, sí, se doble por la mitad y le caiga. Se doble por la mitad y todas esas estructuras se le va a venir encima. Claro, claro. Entonces ya no está, ya no está pues como muy garantizado. Son igual cosas que se debaten constantemente en estas normas de seguridad y de prevención. Sí. Pero no, no es lo más seguro. Así es. Sí, señor. Oscar Muchis. Lo más seguro en el momento es lo que están llamando el triángulo de vida. Mírenlo ahí aparece también, vea. Si usted está en su cama durante la noche, sucede un terremoto, simplemente rueda hacia el suelo. En ese vacío existe un vacío alrededor de la cama. Los hoteles tienen la mayor cantidad de supervivientes si colocasen detrás de las puertas un cartel que diga expresamente que en caso de terremoto las personas deben acostarse al lado de la cama durante el terremoto. Mírenlo ahí. Qué bien, hombre. Es del mismo estudio que yo le he estado hablando. Muy bien. Y ese mismo. Hombre, Oscar, de todas maneras mándenelo, ¿sí? Sí, claro. Yo les voy a poner el correo ahí en el... Voy a colocar al menos el enlace en el Facebook. Vale, vale, vale. Para que lo esté ahí. Y que la comunidad le quede claro una cosita pues que se manejaba mucho en el DAPAR, en el Departamento de Atención y Prevención de Desastres en Antioquia. Sí. Unas palabritas muy sencillas y muy ciertas. Dice, hombre, generalmente la persona que sobrevive a una emergencia no es la más fuerte, sino la más preparada. Ajá, ajá. O la más calmada. Y la más calmada. Pues sí, obvio, cuando uno está preparado para una emergencia y entiende lo que es una emergencia y lo que puede ocurrir, lo primero que usted le dice es, hombre, usted se ha calmado. Sí. El pánico, lo único que genera es caos. Ajá. Y una pequeña emergencia donde hay caos puede ser un desastre. Así es. Absolutamente cierto. Oscar, gracias. Un feliz día. Muy amable, Oscar. Muy bien, gracias. Muy bien. Camilo, nos está llamando de Bogotá. Camilo. Aló, Camilo. Aló. Camilo, qué pena que lo hicimos, esperas ahora comprendernos. Adelante, bienvenido. Gracias, gracias. No, pues el tema está súper interesante. Pues estos días hemos visto lo del Chile, ¿no? Y pues igual, igual, como que yo me he puesto a pensar si pronto estaba cerca la hora en que a Colombia le toque, ¿no? Y pues de hecho hace no mucho pasó acá en Bogotá, que se sintió un temblor como fuerte. Y pues la gente estaba muy asustada y pues obviamente... ¿Cuándo, cuándo? Eso fue el año pasado, como... Ajá. Sí, sí, sí. Como, no sé, como en mayo. No me acuerdo bien. El caso es que incluso yo acá creí que mi hermano estaba moviéndome la cama. Y pues nada, después salimos, pues obviamente asustados, pero sí, falta es como preparación para eso. Igual uno, pues otra cosa que no me parece así como, no sé, como buena que yo he visto en, o sea, con lo que hicieron con lo de Haití, pues yo no sé si con lo de Chile, es que digamos todas las redes sociales se plagaban de, no, que apoyemos a Haití. Sí, que no sé qué, pero pues obviamente el apoyo no está solamente con decir eso y pues, o sea, el apoyo va más allá, ¿no? Entonces, pues como pensar en eso y bueno, es que yo estudio arquitectura y pues obviamente la cuestión de la sismoresistencia, eso pues se actualizó, o sea, se hizo un estudio y creo que se hizo una norma sismoresistente en el 98. Y pues ahorita todas las construcciones deben, pues estar regidas por eso. Y pues obviamente lo que pasan aquí sí era por lo de la falta de, o sea, la cierta. Lo precaria de las construcciones. Exactamente, sí, 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 entonces pues aquí en Colombia como que no estamos muy preparados, no sé, obviamente también lo que dicen de la tierra, la naturaleza, pues como que se cobra sus cosas y pues todo el daño que se le está haciendo. Es, pues así, pues importante, ¿no? Y, no, pues eso con respecto a eso, yo no sé ustedes qué tengan por decir. No, 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 es que estamos, estamos de acuerdo. Pero mientras usted estaba hablando, usted que estudia arquitectura pensaba en esto de la guadua como protei, como propuesta. Aquí no mandaron un mensaje, el mismo televidente sin nombre. La guadua es una hierba gigante. Sí, 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 señor. Sí, pues igual y de hecho si ustedes miran a un arquitecto colombiano que trabaja con guadua. Claro. El llamado a Simón Vélez. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Simón Vélez. Simón Vélez. Ajá. Ah, qué bien, hombre. Por ejemplo, ese peaje... Perfenece a la familia de las bambúceas. Sí. Mire, ese peaje que existe entre Pereira y Armenia, hecho en guadua, eso es un espectáculo. No, oiga, y usted conoce una publicación que creo que sacó el Sena, no sé si fue el Sena, pero de todas maneras se llama La Casa de Guadua. Sí. Hombre, eso es hermoso. Eso es una obra de ácido. ¿Decía Camilo qué? Sí, 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 pues de hecho él le pone, le hace un tratamiento a eso y lo rellena con concreto y... Eso queda muy firme. Creo que acero, no recuerdo bien, pero sí trata con guadua. Recuerde que en Hong Kong no hay andamios de hierro, todo es puro bambú. Así es. Camilo, muchísimas gracias. ¿Algo más? No, 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 pues igual les iba a hacer así como una consultica, bueno, no una consulta, una pregunta, pues como ustedes ya tienen, es que yo tengo 20 años, ¿no? Sí, sí. Y, pues obviamente ustedes me llevan como más vida por delante. A ver, Mari. Bueno, el caso es que, pues, no sé, digamos, a mí me está pasando ahorita que siento que me gusta mi carrera y que pues le tengo cariño y todo, pero pues uno se pone a ver a los maestros de la arquitectura y uno como que dice, no, lo que he hecho es una basura. Sí, o, 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 pues tengo que planear más y lo que he hecho, no, no ha tenido estudio o no sé qué, o si sé más. No, señor. Espere que Juan, que es avesado, eso le puede decir. Mire, cualquiera puede llegar donde quiera, siempre y cuando ame lo que está haciendo, hombre. Es, es la teoría del gomoso que yo manejo. Yo soy profesor. Toda la vida lo he sido, toda la vida. Y yo le pongo mucho cuidado a un estudiante gomoso. Yo no sé si el término es propio para usted o si lo, si, si le tiene un caso de comprensión. Sí, es un que le gusta. Curioso, inquieto, que le gusta preguntar, que quiere saber más. Que le gusta coleccionar, que le gusta mirar revistas, que le gusta mirar libros, que le gusta innovar, que le gusta crear. A ese estudiante hay que ponerle mucho cuidado, porque ese después lo vamos a encontrar en una posición, en una posición muy elevada. O por lo menos se está destacando en algo. ¿Cierto? Igual. Entonces a uno le salve la goma. Pues hombre, yo le voy a agregar esto, Camilo. Hay universidades que pueden no ser tan buenas. Hay unas que pueden ser francamente malas. Hay unas que pueden ser excelentes. Pero si es excelente, regular o mala, excelente, buena, regular o mala, no garantiza que el profesional sea exactamente excelente en la excelente. El que esté en la regular, regular. ¿Por qué no encuentra de las universidades excelentes, hay por favor, unos profesionales de pacotilla, y de unas universidades muy malas, unos excelentes profesionales? Eso no va en la universidad, va en la disposición del individuo. Y la capacidad para ver, más allá de lo que el profesor le está diciendo, vaya, investigue, haga usted. Es que la carrera la hace es el estudiante, no el profesor. Camilo. Sí. Es que ahora el conocimiento se lo encuentra, está en cualquier parte, hombre, en una carnicería. No irme a apretar un botón y ahí le dan. Usted tiene que desarrollar esa inteligencia, hombre. Sí, claro. Sí, hágale. Porque esos daticos ahí, esas palabrejas y esas cositas raras, esos ya los tienen los diccionarios, ya los tienen, lo encuentra por ahí en cualquier catálogo. Usted no ve. Desarrolle su inteligencia, sea recursivo. Su creatividad. A ver qué encuentra. A ver, esto me puede dar para esto. Sí. Igual, y por ejemplo, pues... No le peguen a ticos pendejos. Sí. Mire más alto, mire lejos, mire hacia arriba. Sí. ¿Decías, Camilo, qué? No, 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 el sistema de las notas, que igual ustedes decían alguna vez que eso no sirve, ¿no? O pues, no sé. No es determinante. Pero no es determinante. No, no, la nota es un número. Porque es que usted hace un trabajo hoy excelente y saca cinco, y mañana hace otro trabajo y saca uno. ¿Quién le dice al profesor que en el que sacó cinco lo hizo usted y no lo mandó a hacer? Sí, de acuerdo. En el que sacó uno lo hizo usted y no lo mandó a hacer. Es decir, la nota no dice absolutamente... Y además la evaluación, ya la evaluación, o es técnica o es filosofía. Mire, usted lo que se tiene que preocupar es por lo que aprende. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero aprender? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Saque uno? ¿Saque diez? Esa es la mejor evaluación que hay, la autoevaluación. Su autoevaluación. ¿Saque uno? ¿Saque diez? Eso es... Yo aprendí eso. Yo sé eso. Sí. Pero aprenda, no más. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Camilo, gracias. Muy amable. Que la hermana le viste por ahí. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias. Francisco Enrique Negro. Francisco. ¿Qué ha habido? Sí, señor. Bienvenido. ¿Cómo está? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tico, Francisco, porque se nos acabó el tiempo. Adelante. Sí. ¿Qué ojo? Nuestra Armando y Anuel, ¿cómo están? Bien, hombre, muy bien. Muy bien, hombre. No, yo los escucho desde que estaban en la radio. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, estoy con ustedes y quiero comentar algo, pues, para mí. Sí, algo que yo siento en mi corazón. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene también un corazón. Claro. Y eso es lo que yo quiero decir. Un te corta un árbol y le sale una savia, se llama savia. Y es la sangre del árbol. Claro. Creo que el árbol también siente como nosotros sentimos cuanto nos cortan a nosotros. Naturalmente. Esto es de nuevo. El ser humano está acabando con nuestra madre naturaleza. Ajá. Y ahí es donde están todas esas catástrofes. Claro. Claro. Así es. Sí, señor. ¿Me entienden a mí o no? Sí, sí, claro. Exactamente así es. Estamos de acuerdo, Francisco. Muy amable. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, Francisco. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, señor. Muchas gracias. Bueno, los mensajes, Néstor, se los agradecemos. Mañana los leemos porque tienen vigencia. El de doña Magda Gómez Castillo, el de Henry Ibarra Pino y el de Claudio Fernando Hernández Méndez. Lo mismo que Álvaro Fernando Cuartas Ochoa. Y, bueno, gracias. Y después comentamos algunos que nos llaman la atención. Bueno, y recuerden, los interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden llamar al 310-540-3833 para que tengan la información pertinente sobre nuestro libro La Bella Villa. Y quienes estén interesados en la... ¿Cómo es, Juan, el libro? Bueno, en el libro La Lengua Española de los Últimos 70 Años, Unidad y Diversidad, escrito por quien les habla, está en la librería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Allá lo pueden encontrar. Y La Bella Villa en el 310-540-3833. Si tenemos para ahí, para algún mensaje, uno a uno, que podamos decir. Bueno, hay una de ellas, Magda, que es muy bonito, porque nos habla de una sabiduría hindú. No, es largo, no. Sí. Más bien, démosle las gracias a Henry Ibarra, que nos mandó unas foticos, y a Claudio Fernando Hernández Méndez, que nos manda también... No, don Juan... Bueno, sí, ya. Bueno. Eso es lo de los dos calvos por un peine. Vamos con las conclusiones. Sí, señor, es mejor. Mejor para que no se complique esta vaina. Bueno, entonces vamos. Bueno, correcto. Nadie puede predecir una tragedia. Ese es el sentido del mensaje de doña Magda Gómez Cantillo. Yo quiero leerlo mañana con más detalle. O sea, lo que ha de llegar, llega, y llega en el momento que es. Uno lo tiene que asumir así. No tiene alternativa. Entonces, si llegó el temblor, ya sabe que llegó el temblor. Es mejor que haga algunos ejercicios por ahí mientras tanto, a ver qué se hacen estos temblores. Que es que yo me acuerdo de una loquita que había en mi casa, que trabajaba ahí en la cocina, y hubo un temblor. Y entonces salió desesperada para pies a mí y decía, Don Juan, Don Juan, dígame alguna cosa qué es lo que se dice en estos temblores, o qué es lo que se recen en estos temblores. Y le dije, pues mi hijita, el santo Dios y el santo fuerte. Venga conmigo aquí, yo le enseño a rezar el santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. De manera que entonces es mejor que lo aprendan de una vez antes de que les llegue el temblor. Bueno, pues hombre, yo creo que hay que mantener es una actitud, es muy fácil decirlo, eso es cierto. Y muy complicado hacerlo. Pero en la medida de lo posible, mantener la calma es lo primero. Y luego las recomendaciones que vimos ahí yo creo que son básicas, lo cual no garantiza nada. Pero por lo menos son alternativas. Pero por encima de cualquier consideración, uno tiene que aprender a ser consciente de la finitud, del planeta de la finitud personal. Si somos conscientes de eso, yo creo que podremos ser mucho más calmados y serenos ante cualquier evento que nos llegue. Porque el pánico es el que realmente mata. Y en la medida de lo posible, mantener esos elementos primarios, básicos, al alcance de la mano. La linterna, el radio transistor con pilas. Mantener el encendedor, no prenderlo, pero sí tenerlo ahí. Uno no sabe cuándo lo van a necesitar. Y aunque no se crea, un cuchillito. Un cuchillo, María, es lo más importante. Un cuchillo es una salvación. Y por encima de cualquier consideración, calma interior. Es lo mejor. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque ya viene el noticiero de la 2 Chevele y luego toda la programación de Teleantioquia. Gracias por preferir este canal a Teleantioquia y hacer de él el canal público más visto en Colombia. Y la recomendación también es seguir sintiendo pasión por lo nuestro. Ese orgullo que nos permite crecer. Pero... Pero...